Hola curiosos y curiosas de la electrónica, bienvenidos a nuestro canal de reparaciones hoy tenemos el cuadro de una T-MAX bueno este cuadro no llega porque según nos indican no funcionan los pilotos de intermitente los testigos en la moto podemos ver que si funciona perfectamente pero en el cuadro no le aparece la señal de que se ha dejado el intermitente encendido así que bueno vamos a abrir el cuadro, yo creo que no van a ser los LED yo pienso que va a ser más algo de cableado pero vamos a ver como está hecho un cuadro de una T-MAX por dentro dentro vídeo bueno la apertura en principio son unos clips que simplemente hay que levantar un poco hacia arriba hay uno que viene cogido con pegamento que evidentemente en cuanto que lo he movido pues se ha caído levantamos el frontal de metacrilato tenemos nuestras dos esferas de aguja el panel digital central y aquí tenemos como una pequeña carcasa que podemos quitar simplemente tirando hacia arriba aquí puedo leer que pone L y aquí pone R con lo cual aquí vamos a tener los alojamientos de los LED vamos a quitar los tornillos que están sujetando por la parte trasera y yo creo que nos vamos a quedar con toda la electrónica flotando a ver si podemos acceder a la parte donde están los LED de intermitencia vamos a ver si hay algún driver que lo esté comandando o si viene directamente a los pines de la piña de conexión del cuadro y ahí solo queda un tornillo más perfecto sacamos la carcasa blanca y ahora ya si podemos ver la parte trasera veo la pantalla que está cogida aquí a placa más dos uñetas eso vamos a intentar no tocar nada y en teoría no, en teoría no porque están los motores aquí atrás si están los motores aquí atrás esto no va a salir hacia delante qué horror hay que quitar las agujas vamos a ver ¿puedo acceder desde aquí? sí bien aquí puedo ver en el interior levantando las dos pestañas estas el diodo LED vamos a irnos a medición de diodos no tengo ni idea de qué tipo de diodo tiene esto aquí montado así que no sé si me va a dar una medida aquí me da 1.5 o si el multímetro va a ser capaz de encenderlo aquí me marca 0.5 vale en principio negativo está hacia adentro positivo fuera vamos a ver si esto es simétrico no está en la misma posición 0.5 me está marcando que esto es negativo esto es positivo vale bueno vamos a ver negativo y negativo positivo veo que hay una vía vale veo que hay una vía pasante aquí esta vía pasante viene aquí efectivamente y de aquí se cuela adentro de aquí ya se me cuela adentro pero vamos a ver esto va a ser positivo vamos a ver si tenemos suerte y hay algún pin que no lo creo esto va a tener un driver de por medio seguro ahora mismo estoy buscando algún pin que me dé conductividad conducción que pite bueno pite no va a pite porque no está esto vamos a ponerlo en pito y podemos pasar rápidamente no esto no llega aquí así que tenemos negativo positivo negativo positivo que tensión serán estos leds bueno una vez que sabemos quien es negativo quien es positivo le hemos cogido la fuente de alimentación se la hemos puesto a la punta del multímetro voy a poner la fuente de alimentación en 3 voltios vale voy a poner este en negativo y en el pin positivo y podemos ver perfectamente como nuestro led a ver si lo veo el led en si está bueno lo veis y así que el problema no lo tenemos en los leds fundidos lo tenemos o bien en algún driver interno que haya por aquí o en el cableado de la moto que donde tiene que llegar la señal de el intermitente vale aquí en el conector la piña esta tendríamos que averiguar donde tiene que venir el intermitente para localizar que aquí si esté llegando esa señal de intermitente si esa señal de intermitente si está llegando ahora lo que tendríamos que hacer será quitar los relojes quitar la pantalla y ver donde tenemos el driver que comunica el pin por donde está entrando el intermitente tenemos que seguir las pistas seguir las pistas hasta que lleguemos a un circuito integrado vamos a imaginarnos que esto es un circuito integrado entrará por un lado y la salida irá directamente hacia las señales de intermitencia así que en principio vamos a dejar vamos a quitar la cuenta de orientación con las puntas del polímetro al final vamos a hacer un corte doy por bueno la medición de los led creo que el problema va a estar en la moto voy a montar el cuadro y voy a hacer que me verifiquen de que la señal de intermitente llega y que me identifiquen en que pin llega una vez que me digan llega en el pin número 17 desde ahí iremos tirando hacia atrás buscando donde está el driver para poder reparar esta avería si es que la avería estuviese en la parte electrónica que yo lo sigo dudando ponemos todo en su sitio otra vez de nuevo cerramos la verdad es que es un cuadro que se abre con mucha facilidad voy a quedarme ya montando los tornillitos y en principio dejamos este vídeo cerrado aquí como siempre si os ha gustado dadnos un like compartanos por redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo chau